Para frenar el crecimiento desmedido del transporte ilegal como mototaxis, motorepartidores y transportadoras piratas, hay que regularlo, por lo que es necesaria la homologación de la ley federal a la estatal. Así lo aseguró el secretario general del Sindicato de Taxistas Lázaro Cárdenas del Río, Luis Herrera Quian. Por lo anterior, dijo que junto con el Instituto de Movilidad de Quintana Roo y la actual legislatura local, analizan la regularización de estos tipos de transportes hasta el momento en la irregularidad para que cumplan con toda la normatividad legal. Estamos ahorita en un punto de inflexión bastante sensible, donde deberemos estar muy atentos todos los que representamos a los gremios transportistas del Estado. Efectivamente, tiene que haber una homologación de la ley federal a la ley estatal. Se está trabajando en ello. Ya iniciamos algunas mesas de diálogo. Todavía no son mesas de trabajo, son mesas de diálogo. Confiamos en la autoridad estatal, en nuestros diputados, en que estamos atentos al llamado para poder participar de manera proactiva en esta homologación. Y con respecto a lo que señalas del tema mototaxis, no solo el tema mototaxis, también tenemos nosotros la disyuntiva con el tema de motorepartidores, desde luego con transporte federal, con el transporte pirata, que eventualmente todos ellos caen en la ilegalidad, porque ninguno de ellos está contemplado dentro de un marco de ley, que deberán de ser contemplados en esta ley que está por promoverse y que en consecuencia generará un espíritu de competencia legal. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivisión, Edgar Olivares.